Dios les bendiga, bienvenidos a un video más a nuestro canal Fíjense que venimos a dejarle una ayuda aquí al muchacho, al señor, al ancianito De los que le dimos la ayuda la vez pasada Y ahorita viene con su nuera creo Y sus nietos Bueno mi gente Es la mamá de ellos tres La verdad que él siempre me pedí Cuando le hemos dado una ayuda Él siempre dice que es para comida de sus nietos Sus nietos son comida Sus cosas que le decían Entonces usted puede contarle ahí a la gente Para que más gente vea en los videos Le decían que dan una ayuda Pero Uno de los más de cinco, son cinco Sus cinco hijos, los padres de edad Bueno ellos estaban comentando desde que son cinco los que le generaron de familia Y están chiquitos Puede decir que le van a ayudar De 15 y tres Quince y tres Sí No trabajan Pero La situación es fácil Pero Gracias a Dios Llegamos con ese quiero más cuidado O sea No es el cuarto Vuelta a la gente por otro señor que viniera No hay que decirle, no hay que decirle, ahí sale el hermano de la madre, cuando le hablé y le venimos a la mañana. Ah, le gustó lo que yo le dije. Le dije, primero, a ustedes me llaman mis ñados, yo ya le entregué a su mis ñados. Ah, sí? Pero el niño me gusta que le haya hecho un pichón. No le dije a mi mamá, ahora yo, sí, lo que no me gustó, era que le ha hecho un pichón. Aquí estaba, aquí ese día, con mi familia, está aquí mismo, pero le dije, ¿no estás pagando? No, no, no te quedas. Eso te quedas, no te quedas. Tu me vas a decir, no te quedas. ¿No te quedas? Pero cuando alguien le dije a mi mamá, a mi mamá me quedas, porque eso es un tato. A mi mamá teníamos que andábamos a la puerta de los niños. Sí? Ajá. Ajá. Igual aquí están los niños, ellos son los niños de las que se buscan en el vino. Ajá. No le pusimos un tronco. De verdad. Entonces, ¿qué le quiere decir a la gente que le ha mandado mi ayuda? Que se enos villas, ¿no? No quiero también hacer gran favor, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces, yo quisiera, que les sea la favor de apoyar a mis hijos, para que no se lo podían. Y a todos los niños. Y a todos los niños. Ella es su nuera, y como dicen, ella es su nuera y ella te lo viuda. Ajá. Ella te lo viuda para lo que no sabe. Entonces ayuda de limpiar un trabajo de un yo, que la pongo a ella. Ahí lo comparto. Ahí lo vamos a compartir. Esta ayuda viene gracias a Isaías de León. Sí. También Isaías de León. Dos, tres, 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 trescientos gracias a Isaías de León, que no le dio por el día. Sí. También le voy a dar una ayuda a ella. De alguien que dijo que se le dara las ayudas a los judas y a los vuelos. Sí. Se lo voy a dar a ella gracias a un escultor anónimo. Esta la va a dar a usted. Ahí, ¿verdad? Sí, ¿eh? Sí, sí. Quiero a ver, a ver, a ver, a mi muchacho, para que el chico le venía a obrir a alguien que antes, porque... Sí. No le damos cuenta para que con esa idea, ¿cómo estará? Porque aquí adelante... Sí. No es fácil, porque usted lo había escasado. Es que los días, 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 los días. Siempre que los niños a veces solo tienen, porque ella no sabe la situación en la que nos daba. Sí. Imagínense, si usted no hubiera él. ¿No hubiera él también? ¿De acá? Ustedes, ustedes, los días, 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 los días. Ustedes, ustedes, los días, 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 los días al otro señor se le ha ayudado entonces cuando yo tenga otra ayuda para usted yo lo voy a llamar primero yo voy a aportar que yo se iba a tocarme más corazones amén si los niños son bien chiquitos la niña le dice son bien chiquitas mami ah o sea que a eso le digo pero primero fue esta después le puso a los dueños le pidieron a usted también yo le mando el dinero venga se va a cargar y cargaba a uno el juguetito cuando pasaba ay Dios mire que tristeza Se me murieron dos hijos Ya la trabajaré Esa historia Yo también lo guardiamos Pero no es que ustedes Pueden tener hijos No, es que podían Que te mire ¿Qué hijos No se hacían lugar en casa? No nos bajaban Cuando yo estaba Estaba bien cerca de ahora Estaba en el país Attacaba Ahora es que está En este espacio Dejar un espacio Así que yo puedo Estaba en casa ¿Qué puedo trabajar? Sí ¿Estás mal salvada? Los amigos miren dejamos de grabar porque como se puso había música y pero allá van miren gracias a dios se le entregó la ayuda porque quizás ellos necesitaban hoy la verdad es que queríamos grabar más del caso del caso que estábamos contando a los 20 y 15 que él dice que se fallecieron le quitaron la vida a tres hijos sí que a él lo baleamos también dicen que a trabajar iban entonces él el esposo de la señora de la que anda con los niños dice que a trabajar iban a morir también y a los tres hijos le quitaron la vida qué ay pobrecito ya y disculpen mi gente pero fíjense que estábamos adentro con Debor y nos pusieron música ya le habíamos dicho que nos quiera un pie pesito y nos pusieron música entonces el que quiera apoyar con su muera de repente primero dios que dios toque sus corazones me avisa y yo le voy a estar llamando a él para que él tenga otra ayuda sí porque ellos son de Jalapa son de una aldea en Jalapa ajá ajá entonces muchas gracias ahí y nos salimos de allá como les digo por la música porque youtube no permite que haya música ajá muchas gracias por verme siempre y el señor le bendiga adiós 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 adiós